Ahora estamos con Andrés Ortiz Lemos, él es politólogo, escritor, tengo entendido que también teólogo. Y bueno, básicamente lo que vamos a estar haciendo durante estos minutos es tratar de profundizar o comprender quién es realmente, más allá de lo político y de lo de Facebook, digamos, quién es Andrés Ortiz Lemos. Entonces comenzamos con Martín, que él se encargará más que nada de lo político, de tu identidad política. Bueno, ha sido un gusto, Ortiz Lemos, te sigo en Twitter, entonces tiene unas posturas bastante interesantes. Y en cuanto a la postura política, quién era el pasado, si antes fuiste tal vez marxista o no, y que cambió tu trayectoria política. Y no sé, cuéntanos sobre tu trayectoria política. Pasa algún, tal vez, hito que hizo que, no sé, deje de ser marxista, liberal. A ver, yo estudié en un colegio público del Ecuador, un conocido colegio público que es del Instituto Nacional. Y ahí, básicamente lo que nos dan es materialismo dialéctico, materialismo histórico, marxismo, y esa fue básicamente nuestro currículo. Y además, claro, como una persona de estratos populares que está en un colegio público, la opción era adorar a la Revolución Cubana, a lo soviético, el socialismo, o sea, la historia que todos ya conocen. Y básicamente después, ya en la época universitaria, es como que era la tendencia natural ser risquido. La verdad es que yo fui muy tardía mi apertura de ojos con respecto a esa ideología, más por pereza, más porque yo era una persona demasiado perezosa para profundizar las cosas. Pasó un evento medio anecdótico en el 2010, y fue que la señora Cristina Kirchner quiso hacer un bloqueo a las islas Falklands, o lo que le dicen las islas Malvinas. Quiso bloquear, quería que no entre alimento, medicinas, tener a las personas de esas islas completamente aisladas del mundo para obligarles a través de la violencia, de un bloqueo de ese tipo, a que se hagan argentinos. Entonces, eso pasó en el 2010, y yo dije, cuando leí esa noticia, dije, no, pero Argentina, que es una sociedad que tradicionalmente ha defendido los derechos humanos, los intelectuales argentinos que tradicionalmente defienden derechos humanos, lo que van a hacer es ponerle grito en el cielo ante esta arbitrariedad que quieren hacer. Seguramente el día de mañana ya tendremos la reacción de personas, de intelectuales luchadores de derechos humanos en contra de esta barbaridad. ¿Y qué pasó al siguiente día? Que salieron los peles de Esquivel y todos los intelectuales de izquierda argentina a aplaudir esta cosa espeluznante que se iba a hacer. Y te va a sonar bien chistoso, bien anecdótico, pero eso fue un boom para mí. Eso fue tardíamente, mira, eso fue hace muy poco tiempo, en el 2010, eso fue muy tardíamente la cosa que a mí me hizo darme cuenta de qué era la izquierda. Una doctrina absolutamente totalitaria que quería privarle de los derechos elementales básicos a un grupo de personas, básicamente por haber estado en un territorio desde 1833. O sea, y ya el Ecuador está desde 1830 existiendo como Ecuador. Esas personas están desde 1833 con su propia identidad como Falklanders. Y al ver que los intelectuales de izquierda se unieron en un puño para defender que se pueda utilizar la fuerza para estas personas, eso es, te va a sonar muy tonto, pero eso es lo que me hizo darme cuenta que probablemente la izquierda no era la maravilla que yo había pensado, y más por pereza que por loco. Entonces ahí empecé recién a informarme de algo que debía haberme informado muchísimo antes. La lectura de cómo los autoritarismos generan el fenómeno al que yo le denomino el síndrome de los monstruos buenos. ¿Cómo puede ser desde un discurso que defiende supuestamente derechos humanos o defiende la justicia, cómo desde ahí se pueden generar grandes arbitrariedades? Ahí me topé, claro, con los casos que ya son lugares comunes, ustedes saben de memoria, los casos de Polpó, de la Revolución Cultural China, del salto hacia adelante chino, los gulags soviéticos, todo lo que pasó en Europa del Este, Nicaragua, Venezuela, Cuba, todas esas cosas que son lugares comunes, que ustedes ya conocen al dedillo, es algo que yo recién me puse a profundizar hace muy poco tiempo, y a leer, porque además en las universidades, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales, no existe literatura disponible para saber qué pasó, para leer la historia de una manera más o menos objetiva. Lo que tenemos son, generalmente aquí en Estados Unidos y en otros países, generalmente las carreras de humanidades están llenas de elementos ideológicos que te impiden ver la realidad como es, como un tema objetivo. Es una de las razones con las que dije a la izquierda, suena bien tonto, y de hecho lo es. Me parece muy triste, me da un poco de vergüenza confesar que yo volví un crítico de la izquierda por un evento tan tonto, tan coyuntural, pero esa es la verdad. Esa es, en mi caso, la razón por la que yo me di cuenta de que estaba detrás de los socialismos y de los discursos socialistas. Exactamente. Y usualmente se cree que a veces las obras de arte tienen una postura política, como que ahora dicen que también lo personal es político. En tu caso, ¿ha sido eso? Tus obras de arte en ficción han tenido una postura política, han ido cambiando, tal vez con tu cambiar del pensar político. En general, no. Digamos, bueno, yo recién acabo de terminar una novela y ahorita estoy conversando con algunas editoriales. Digamos que es como la primera vez que siento que escribí algo que podría ser que valga la pena ahorita, pero desde la perspectiva política no creo que el tema literario nunca haya tenido que ver con nada político, por lo menos en mi caso, y es porque las artes nunca deben ser pasquines. O sea, yo disfruto mucho de escritores que eran de izquierda. Por ejemplo, yo a García Márquez le volví a leer recién este año, después de haber hecho una pausa de casi 20 años, desde que leí 100 años de soledad. Más de 20 años, ¿no? Yo había leído a García Márquez los 100 años de soledad, La Crónica de la Muerte de la Anuncia, La Historia del Náufrago, bueno, y otras obras de él, ¿no? La autobiografía, los cuentos de la vida. Bueno, no voy a poner a darte la lista, pero me había gustado mucho cuando era joven, ¿no? Cuando estaba en mis 20s, yo le admiraba mucho a García Márquez. Después, antes, ¿no? En adolescencia le admiraba mucho a García Márquez y después la dejé de leer, ¿no? Por tiempo, ¿no? Y ahorita, ¿no? En este momento de mi vida, decido leerle a García Márquez otra vez y diciendo, bueno, seguramente lo que va a pasar es que voy a decepcionar. Y no, leí El Amor en los Tiempos de Cólera hace muy poco tiempo, meses, y gratamente me sorprendo de la gran calidad de autor que es García Márquez, que realmente es alguien que trasciende cualquier posibilidad de estar vinculado a la izquierda. Lo mismo pasará con Juan Rulfo, por ejemplo, ¿no? Y con otros grandes autores que no tienen nada que ver con su inclinación política. Lo que pasa es que ellos nunca hicieron pasquín de su trabajo. La obra de García Márquez no es un pasquín. Hay pasquines que defienden ideas parecidas a las que yo podría promover ahora, que en cambio tienen una calidad muy inferior. Te puedo hablar de Ayn Rand. La rebelión de Atlas es un libro escrito por una persona genial, digamos, muy talentosa, pero es un bode. Es un libro muy malo, la rebelión. Literariamente. La rebelión de Atlas es un libro filosóficamente, desde la perspectiva académica, muy profundo, muy bueno, uno de los libros más importantes que he leído en mi vida. Pero es un libro malísimo. ¿Por qué es un libro malísimo? Porque es un pasquín. Y así como hay pasquines de diferentes perspectivas, también hay pasquines de izquierda, liberales, de derecha. Generalmente los pasquines no son buenos artísticamente. Entonces hay un problema. Estoy leyendo otro pasquín, escrito por un autor muy talentoso, que se llama Vasily Grossman. Ese libro se llama Por una causa justa, y es un libro por encargo que le piden a Vasily Grossman para que describe la batalla de Stalingrado. Y es un libro que además tiene 16 versiones y está súper cortado por la censura soviética. Y aún así, mira tú, a pesar de que es un pasquín, a pesar de que pasó por la censura soviética, es un librazo. Es un libro que pretende ser el equivalente a Guerra y Paz de León Tolstoy, pero en el siglo XX, describiendo la Segunda Guerra Mundial. Ahora, una cosa pasa con Vasily Grossman, es que después de escribir este libro, él escribe otro libro que se llama Vida y Destino, donde ya critica a los soviéticos. Entonces ahí sí ya le censuran y le persiguen a él en la Unión Soviética. Pero solo por decirte que muchos grandes autores que en su momento fueron de izquierda, como estos que te mencioné, sí son bastante valiosos, ¿no? Y pueden trascender el tema ideológico. Entonces en ese sentido yo sí, lo que te podría decir en mi perspectiva de la literatura, es que generalmente nunca me meto con temas políticos ni nada de ese tipo, ¿no? Es entendible. Y también en caso, ponte en el caso económico, ¿crees que la economía individual, la microeconomía de cada persona determina su postura política o no? A ver, esa es una excelente pregunta, ¿no? Muchas personas son austriacos sin saberlo, diga, ¿no? Alrededor de la Universidad Central, nosotros íbamos a la Universidad Central, antes yo me sabía ir muy temprano para evitar el pico y placa. Me parqueaba a las seis de la mañana en los alrededores de la Universidad Central y desayunaba con un dólar. ¿Por qué desayunaba con un dólar? Porque había un montón de señoras de ideología austriaca ahí. Una vendía guatita, la otra vendía bolón, la otra vendía desayunos de panadas. Como competían entre ellas y la calidad de sus productos y además las elecciones personales de las personas que iban a desayunar ya definían cómo ellas tenían que estar transformando sus negocios. Entonces el resultado era que tú puedes desayunar con un dólar, lo cual es una belleza, ¿no? Entonces estas personas te pueden explicar mejor de economía que un economista. Hay economistas que pueden enredarse en un mar de libros y no tienen idea de economía y hay muchísimos. Por supuesto no voy a mencionar, pero a veces cuando tratas de enredar la cosa no entiendes nada y esencialmente la economía es una manera de vivir y de entender la subsistencia y estas personas la entendían muy bien. O sea, estas personas podrían dar esa sí cátedra de economía, ¿verdad? O sea, entonces que tienen que subsistir día a día con las decisiones individuales de las personas. Entonces, en ese sentido, yo lo que creo, verás, quisiera decir una cosa, ¿no? Una cosa son las ideas, una cosa son las decisiones personales que tú tomas a largo de tu vida, una cosa es la formación, una cosa es incluso la erudición y otra cosa es la ideología. ¿Qué es la ideología? La ideología es un método, un atajo que utilizamos los seres humanos para no tener que pensar. ¿Qué pasa si tú quieres definir la situación política del Ecuador? Tienes que ver los indicadores, saber qué pasó, saber los niveles de producción, saber qué es lo que pasa con las decisiones de las personas, qué compramos, qué vendemos, los precios, bla, 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 bla. Tienes que saber demasiadas cosas. ¿Qué te da la ideología? La ideología te da un camino fácil, la ideología te da una consigna y a través de la consigna tú simplemente rechazas las decisiones o el pensamiento complejo y simplemente te adhieres a una doctrina. Por lo tanto, el día a día de las personas no necesariamente define la ideología. Mira lo que te estoy diciendo. Voy a tratar de ser más claro, tal vez no fui tan claro. El día a día de las personas no define su ideología. El día a día de las personas define su forma de ver la vida. Incluso puede definir sus ideas, pero no su ideología. ¿Qué define la ideología? Generalmente la ideología es definida por doctrinas casi religiosas que son aprendidas de memoria por intereses políticos específicos para no tener que pensar. Un intelectual que vive cómodamente mientras otras personas asumen sus gastos, que no tiene que arriesgarse, él puede tener un idiota. Un sindicalista que se beneficie de los intereses que tiene intereses políticos y se beneficia del número de seguidores que podrá tener, él tiene una ideología. Un agitador social puede tener una ideología. Pero una persona que vive en el día a día y que tiene que depender de sí misma y de sus propios recursos para vivir o malvivir o vivir mejor, ese es como que deja la ideología por momentos y más bien asume ideas, asume compromisos de vida. La ideología no es lo mismo. Entonces, la actuación de una persona a su trabajo, más bien, le saca de la ideología. Una persona que tiene que trabajar para vivir y que sabe que va a vivir mejor si trabaja mejor, ese más bien se va a alejar de las ideologías lentamente porque la ideología es un placer, básicamente. Andrés, una consultita porque sí me llama la atención. Perdón, Martín. O sea, en tal caso, por ejemplo, si es que, o sea, ya teniendo en claro lo que nos comentas, si es que a ti te dijeran, entonces, oye, ¿y qué ideología tienes? Seguramente entendería que responderías que no tienes una o no sé muy bien cómo responderías esa pregunta. Primera parte. La segunda, en tal caso, ¿cuáles serían como estos valores o, sí, valores o que te mueven en sí en el día a día? ¿Cuáles podrían ser en tal caso si es que no te manejas por una ideología como tal? Seguramente debo, debo tener varias ideologías por ahí. O sea, no estamos libres de las ideologías. Las ideologías están rondando en torno a nuestro, somos como un pez en una pecera, ¿no?, de ideologías. Es permanentemente de ideologías. Yo soy, por ejemplo, sí me, muchas veces puedo considerar que puedo reproducir ideas de otros autores. Hay un autor que admiro mucho que es Thomas Sowell, que es este gran economista norteamericano, un gran economista, unos grandes economistas que ha tenido en Norteamérica. Entonces, hay muchas de las ideas de él, bueno, no son necesariamente ideas, ideas, elementos del sentido común, elementos del liberalismo que manejará él, que yo tomo, ¿no?, y que muchas veces replico y a veces las replico como fórmula. Yo también caigo en eso porque es imposible que en cada palabra que des, esa palabra esté completamente saturada de la argumentación concreta para que no sea ideológica. Entonces, yo también puedo caer en ideología. Entonces, ¿cuál es la, 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 lo que tal vez podría ayudarnos a entender esto? Es que no estamos libres de repetir ideologías, pero por lo menos debemos reconocer que podemos repetir ideologías. ¿Dentro del liberalismo puede haber ideologías? Sí, de hecho, puede haber muchas ideologías. La idea sería entender que no deberíamos permitirnos imponer las ideologías de los demás, imponerlas a través de la amenaza, imponerlas a través de la fuerza, sino saber que existen y saber convivir con ellas. Por si aparece una cosa mejor que el liberalismo para tener sistemas políticos que te permitan, mira, lo redundante, voy a tener que ser redundante, pero lo que trato de decir exige esa redundancia. Si existen doctrinas políticas que generen mayores libertades que el liberalismo, mira la tautología que acabo de decir, pero me es indispensable decirlo. Si existen doctrinas políticas que generen mayor prosperidad que las libertades económicas clásicas, de los que están en los libros, entonces ese sería el camino. Woody Allen tiene una película que se llama Cualquier cosa que funcione, se llama. Así se llama. Entonces, cualquier cosa que funcione, whatever works, cualquier cosa que funcione, eso será, digamos, algo que yo seguiría. Si ahorita viene alguien con una idea, una doctrina que pueda sacar de pobreza, sacar de la pobreza al mayor número de personas de menos tiempo, yo seguramente me haré fan de esa cosa porque eso funcionará mejor. En este momento lo que estoy defendiendo es lo que funciona mejor. Y lo que sí tengo claro es que los socialismos no funcionan, por lo menos. Eso tengo claro. Mises. Bueno, y también con respecto a, o sea, esta fue la idea de invitarte porque sabemos que es un tema coyuntural ahorita, no tal vez en Ecuador, pero en Latinoamérica y en Argentina que vendría a ser este boom liberal. Entonces, no sé, tal vez puedes tener diferencias con Javier Milley. ¿Qué similitudes puedes encontrar en este personaje? Tal vez ves en algún personaje ecuatoriano y no sé, ves algo positivo, esta, nos dijimos este fenómeno Milley que también despierta a un montón de jóvenes. No sé, ¿qué es tu opinión de esto? En general estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Milley, pero hay una cosa en la que yo no estoy de acuerdo con él y es que sí soy definitivo y es que es demasiado blando con los urbes, demasiado amable con los urbes. ¿En serio? ¿Aún así? En ese sentido. En ese sentido, ¿tú te pondrías en tal caso más radical que Milley o qué onda? Es un chiste. A ver, un tema que tiene Milley es el tema del aborto, ¿no? Yo creo en la despenalización del aborto, pero no es que esté a favor del aborto, no es porque alguien se muere en el aborto, pero estoy a favor de la despenalización. O sea, nadie debería ir a la cárcel con un tema de aborto. Explicemente, mujer pobre, buena, niña, un adolescente, bueno, no debería estar permeado del peligro de la cárcel en una situación de aborto. Entonces, por lo tanto, yo estoy a favor de la despenalización en el ámbito político. De ahí, si me preguntas si estoy a favor o en contra, ese no es un tema mío, eso tiene que decidir la mujer que vaya a abortar. Pero yo estoy a favor de la despenalización y Milley se ha metido por ahí de gana. En ese tema no debería meterse, de pronto, para hacerse amigo de los conservadores se ha metido ahí. Pero eso es todo lo que yo podría decir. En el tema económico no hay mucho que decir. O sea, exactamente en qué está equivocado Milley en términos económicos, la verdad es que no te lo podría decir porque me parece que muchas de las cosas que hice son coherentes. Una cosa sí te diría yo es que no se pueden poner en práctica las ideas radicales por más buenas que podrían parecernos en un ámbito de un gobierno práctico. Por ejemplo, yo sí creo que se necesita la presencia de un Estado que ponga orden. Un Estado que determine reglas del juego. Pero no solo eso. Yo sí creo que se necesita la presencia de un Estado que pueda ser solidario con las personas que menos tienen. Los quintiles de uno y dos, los más pobres. Sí necesitan la ayuda de los que tienen más posibilidades a aquellos que tienen menos posibilidades. Y hay muchos liberales que piensan así. Raúl, por ejemplo, que es tan radical, que es tan radical en cuanto a sus ideas de equidad, que es más radical que algunos socialistas, incluso siendo liberal Raúl. Pero muchos otros. Pero yo considero que una cosa es focalizar la ayuda y otra cosa es hacer populismo como lo que se hace en muchos países latinoamericanos. Por ejemplo, este tema del subsidio a los combustibles es un subsidio que no ayuda a los más pobres, ayuda a los ricos, básicamente. Un subsidio a los combustibles ayuda a las personas que tienen más posibilidades. Ese es un tema populista. Pero yo sí creo que un Estado que pueda generar políticas que ayuden a las personas pobres a dejar de la pobreza si es necesario. En ese sentido, a mí no me molesta que haya un Estado que tenga políticas, incluso que tenga subsidios, pero focalizados. O sea, ayudar a las personas más necesitadas, pero apuntando como francotirador. En eso me podría diferenciar, pero no me voy a pelear con él. O sea, digamos, si hay alguien con quien me pelearía, sería con los que defienden ideologías como las que tienen a Nicaragua o a Venezuela o a Cuba en los lugares que nosotros sabemos que están. Entonces, en ese sentido, ese sería mi punto de vista. De ahí a personas que pueden influenciar a otras personas. Digamos, en el Ecuador está Luis Goded, que es un amigo muy sorprendente, que me parece un buen referente. Y gente como él, Verónica Calderón, Gabriela Calderón, perdón, Gabriela Calderón y otras personas. Ya, y también con respecto a la literatura, sabes comentar mucho sobre Hannah Ardeth, Arneth, y, o sea, no sé, mencionas mucho la literatura rusa. En cuanto también a la literatura hispana, ¿qué autor te ha impactado en tu vida y, no sé, te sientes más identificado? O sea, en literatura en castellano, creo que el autor más importante que tenemos en nuestra lengua es Jorge Luis Borges. El libro más importante que existe en español es El Quijote, sí, pero el autor más importante que tenemos en español ha sido, de todos los tiempos, es Jorge Luis Borges. Creo que si me preguntaras por un referente sería, sería Jorge Luis Borges. Además, es una persona que tenía mucho repudio por los totalitarismos, por los colectivismos, por los socialismos. Entonces, en ese sentido, una persona bastante completa en español. Llega. Bueno, eso creo que vendría a ser mi parte de la entrevista política, entonces, seguimos, no sé quién va, creo que Raúl, con religión o Isaac. Sí, sí, ¿qué tal Andrés? Bueno, ahora queremos abordar tu parte religiosa, espiritual, si le podemos decir así. Así que mi primera pregunta es, si consideras importante haber estudiado teología para tu vida actual. no, no sirve para nada la teología, es una ciencia inútil, no es una ciencia, no es una filosofía absolutamente inútil, pero las cosas no se hacen por su importancia necesaria, no es importante el tono de un atardecer, o sea, un atardecer puede ser rojo, rojo, azul, digamos, gris, la verdad es que esos matices no generan mayor importancia, ¿no? en el destino de tu vida, pero hay una belleza, en ese sentido yo soy un poco kantitiano, ¿no? Sigo las premisas de Manuel Kant de la importancia que tiene la estética con la filosofía, entonces yo considero que haber estudiado teología para mí fue una experiencia estética, fue una especie de búsqueda de un bien mayor y esa búsqueda de bien mayor tuvo connotaciones más bien artísticas y más bien estéticas de mi vida, entonces Dios representa más que un tema práctico representará la belleza, ¿no? Tú tienes COVID y te vas a morir, te puedes poner a orar y a rezar y a leerte el catecismo, igual te vas a morir y a veces las personas no entendemos, nosotros pensamos que el tema de la religión es una cosa práctica, ¿no? Que si tú manejas borracho y ya cuando te vas a chocar, te pones a orar, ya te vas a salvar, no, igual te vas a chocar. No hay una gran diferencia práctica en el tema religioso con respecto a las decisiones de tu vida, más bien es un tema trascendente que está más allá de si algo es práctico o si algo sirve para algo o no. Yo considero que haber estudiado teología para mí fue más bien impráctico porque en vez de haber estudiado teología podría haber estudiado medicina o odontología, entonces para cerrarlo más claramente evidentemente la religión tuvo un rol diferente sirvió en lugar de eso me sirvió para nada básicamente y sin embargo y no tuvo connotaciones prácticas para mí beneficiosas, ¿no? Yo hubiera estudiado odontología mejor pero es un tema espiritual y trascendente el de la religión no lo haces porque te sirve lo haces por un bien mayor digamos porque hay un bien mayor ahí. Entonces para buscar una respuesta ácida en cierta parte sí, total o sea buscando una respuesta más directa podríamos decir o bueno no sé por eso te pregunto que evidentemente el rol de la religión tal vez cambió en ti al haber estudiado esto. Sabes que sí creo que es la mejor versión de mí mismo digamos el cristianismo no es algo que te hace mejor que otras personas el cristianismo es algo que te hace mejor de lo que tú serías si no si no estuvieras dentro de este alineamiento filosófico teológico que es que es la religión en ese caso entonces digo que sí cambió con relación a mí mismo yo soy creyente tengo una creencia ortodoxa en la resurrección de Cristo todo lo que creen los cristianos creo yo pero yo no voy a la iglesia porque el domingo me da sueño que me voy a estar levantando para irme a la iglesia me quedo dormido no me gusta la música cristiana por eso no voy a la iglesia tampoco generalmente no tengo relación con otros cristianos de hace mucho tiempo no hago teología estudié alguna vez me interesó la teología pero no es algo que hago ahora entonces es un viaje muy personal pero en todo caso el tema espiritual en mí es algo que como que esa búsqueda ya se acabó yo no estoy en búsquedas espirituales ni nada porque en mi caso por lo menos ese ámbito yo ya la tengo resuelto si me ha servido o no me ha servido bueno eso ya habría que ver al final de la vida y todo pero por lo menos esa búsqueda en mi caso es algo que ya he dejado de hacer ya he dejado de buscar digamos ¿crees que existió o hubo alguna relación entre tu posición liberal para acercarte al cristianismo? o tal vez hola no no me convertí al cristianismo siendo liberal yo llegué al cristianismo joven muy joven y no tenía mucha idea yo más bien era nietziano era muy admirador de la filosofía de Nietzsche y de ese tipo de pensamiento entonces no no tenía mucho que ver el liberalismo más bien como te digo el liberalismo que no es no es que me apasione a mí ninguna doctrina pero yo me identifico con el liberalismo desde hace muy poco tiempo alrededor te digo que me hice muy crítico de los totalitarismos y de los socialismos en el 2010 recién entonces es bastante reciente y de todas formas tampoco soy un defensor a ultranza de de estas de ninguna ideología ni siquiera de las ideologías liberales recién tuve una reunión que organizó la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y había un montón de liberales de varias partes del mundo en Europa de América y conversé con ellos muy enriquecedor aprendí mucho interactué con varias de estas personas y me di cuenta de que por lo menos algo tiene liberalismo y es que no te trata de adoctrinar o sea no es que no es que es una especie de de secta como si como si son los socialismos y en ese sentido eso ha sido bastante confortable para mí ¿no? pero no no es algo que me ha influenciado en el tema espiritual ni en el tema religioso en ninguna medida bueno previamente Martín te había sacado el tema del aborto un poquito pero a mí me gustaría profundizar en esto y es ¿cómo has logrado compaginar tus valores cristianos con estar a favor de la expulsión del aborto? y ¿qué quiero preguntarte en esto? si realmente existe alguna relación entre estos dos o es muy aparte tu posición con el cristianismo o la postura política que vas a tener sobre esto verás hay un libro de un autor francés que se llama Víctor Hugo los miserables ¿no? y ahí hay una escena de un juicio ¿no? se están juiciando unos personajes pero ahí se llega a una paradoja y la paradoja es que uno de los personajes tiene que mentir para salvar a alguien y mentir es una transgresión es algo mentir es algo que sabemos que es un delito pero en ese caso se comete este delito pero para salvar a alguien para hacer el bien eso me recuerda una frase de un teólogo alemán que es este teólogo que organizó el atentado para asesinar a Hitler que se llama Dietrich Bonhoeffer este teólogo dice es mejor la mentira en la boca de un hombre bueno que la verdad en la boca de un perverso la verdad en la boca de un perverso puede ser más nefasta que una mentira en la boca de un hombre bueno en ese sentido a veces hay que ir más allá de las doctrinas incluso del tema religioso no me parece que la solución sea meter a la cárcel durante varios años una mujer que ha tenido que abortar por una necesidad como pasa en Centroamérica parece que eso sería eso sería empeorar las cosas eso no significa que no haya muerto alguien durante el proceso de aborto significa simplemente o no simplemente sino que significa que hay cosas peores incluso por un lado y por otro lado yo no soy nadie para estar lanzando la primera piedra de nada si en este momento se aparece Jesucristo y me dice a ver lanza la primera piedra yo no lanzaría la primera piedra en nada no estoy capacitado moralmente para juzgar a nadie soy cristiano pero no soy predicador y menos soy maestro moral entonces en ese sentido la vida tiene complejidades y esas complejidades hacen que en el último de los casos la despenalización del aborto pueda ser el mal menor pero claro hay estas militancias que son bastante radicales que buscan ya otras cosas con las cuales por supuesto no me identifico tengo una última pregunta acerca de esto mantiene un poco la línea pero vamos a cambiarle tal vez un poco de lo religioso a lo espiritual y es entendiendo que mantener una postura espiritual o religiosa determinada te permite estar más consciente de algunos aspectos de la vida sobre otros como pasa o si cambia la perspectiva sobre una cosa frente a la vida y mi pregunta es si ha cambiado de alguna manera las cosas que tú has creado de acuerdo a los cambios espirituales o religiosos que has atravesado en el ámbito artístico pienso que no no mucho porque lo artístico digamos hablo de la literatura que en algún momento escribí ciencia ficción y recién acabo de escribir una novela digamos que estoy ya hablando con algunas editoriales pero en ese sentido no creo que el tema político me haya influenciado de ahí el tema de mis trabajos académicos probablemente tengo otro tipo de visiones ahora un poco distintas a las que tuve en el momento en que escribí algunos trabajos por ejemplo tengo un trabajo sobre sociedad civil que escribí en el 2014 que en este momento le completaría mucho más con otras perspectivas de la vida pero digamos que las ideologías trato de que no me influencien en mi trabajo más serio digamos las ideologías mi influencia para escribir tweets digamos que es un ámbito mucho más ligero de la vida no escribes un tweet pero el tweet no refleja tu trabajo académico ni refleja tu trabajo artístico es un tweet y eso es lo que más se viraliza en nuestro contexto digamos pero mi trabajo serio no es tan influenciado por ideologías como si es a veces esa faceta medio chimba de escribir tweets bien ahora si ya nos metemos un poquito más de lleno de esto artístico y voy un poquito repreguntar en tal caso lo que decía Raúl y la pregunta más que nada estaba enfocada a esto que mencionabas tú de lo trascendente que puede existir en la teología y en la espiritualidad en ser creyente entonces a lo mejor es un poco obvia la pregunta pero en ese sentido no sé si sientes tú que si de todas formas lo espiritual te permite estar más consciente de aquello trascendente de cómo las cosas pueden ser más bellas tal vez es algo bastante emocional a fin de cuentas entonces lo creativo también es emocional entonces no sé si por ese lado a lo mejor sientes o te has dado cuenta o algún cambio en las cosas que a lo mejor escribes o tocas o incluso consumes no sé trato de no ser emocional en las cosas importantes verás ahorita estoy hay un tema que me importa mucho ahorita y es algo que ya te mencioné antes y es el síndrome de los monstruos buenos recién acaban de tratar de arrestar a un tipo en México un tipo de apellido granda que fue un militante de las FARC este tipo este monstruo secuestró una mujer de Paraguay ¿no? hija de un expresidente de Paraguay se la secuestró le tomaban fotos para extorsionar a su familia la violaron la torturaron finalmente luego de sacarle dinero a su familia la enterraron viva embarazada víctima de las violaciones este tipo este monstruo este tipo que se parece a Pinochet a Videla a todos los grandes dictadores este este criminal es considerado por la izquierda colombiana como un héroe y de hecho él trabajó en las negociaciones de paz para las FARC entonces en México le trataron de arrestar pero se puso el grito en el cielo los intelectuales de izquierda pusieron el grito en el cielo y hicieron que este era un héroe porque es un héroe porque él había sido uno de los negociadores del tratado de paz con las FARC entonces tal vez si me preguntas a mí tal vez lo que me ha hecho más sensible el cristianismo es identificar la perversidad de los que se hacen llamar buenos los monstruos buenos en el paro de Colombia hubo personas que mataban bebés en las ambulancias en el paro de Colombia hubo personas que violaron mujeres policías que torturaron policías que decapitaron conductores de motos pero ellos son buenos son considerados que son unos héroes en la lucha contra el capitalismo ese fenómeno me interesa mucho y ahí sí la teología me ha ayudado mucho a entender cómo personas que se autodefinen como los buenos suelen ser monstruos suelen ser los más perversos esa perversidad que nace en procesos como la revolución cultural china donde a nombre del bien común se mataron millones de personas ese discurso buenito de los buenitos que te están corrigiendo siempre todo que son buenitos que esos esa perversidad disfrazada de lo bueno eso me parece lo más oscuro y es el fenómeno más complejo con el que nos vamos a enfrentar en el siglo pero es difícil vivimos en un contexto ecuatoriano es un contexto sin academia básicamente es un contexto donde no hay debate tú puedes escribir varios libros pero es como que la gente que te critica por los libros que has escrito no los ha leído te critican por el título porque no les cae bien la foto de ahí entonces a veces te toca hacer el trabajo sucio de meterte ahí mismo ¿no? el ámbito este las redes pero ahí es donde tú te das cuenta que estas ideas que pretenden ser las buenas que se presentan a sí mismas como las ideas redentoras ahí es donde está escondida la perversidad más compleja y ahí es donde viene la batalla del futuro estamos en una época muy parecida a la que vivió Rusia en los 60's del siglo XIX entonces dice a finales del siglo XIX en Rusia los revolucionarios eran vistos como buenitos como soñadores como gente poeta que buscaba un mundo mejor y 20 o 30 años después tuviste la revolución rusa y los cientos de millones de muertos ¿no? y lo que estamos viviendo es lo mismo pero a nivel global ahora mismo en este momento grupos de personas totalmente fanáticas y totalmente voy a redundar totalitarias de su forma de ver la vida se están presentando a sí mismos como los buenos estas famosas culturas de la cancelación estos linchamientos académicos escritores que se están dando ahora es el principio de los grandes totalitarismos que se vienen en pocos años entonces estén alertas porque ustedes son los que van a tener que vivir eso en el futuro ¿ya? y eso sí te aseguro que va a pasar o sea los grandes totalitarismos no los hemos visto todavía se nos vienen totalitarismos como los de los 40's y los 30's en Europa Asia y Rusia esos totalitarismos son la sombra de lo que va a venir en el futuro con todo este movimiento que ya estamos viendo ahora una cultura woke y toda esa cosa sí la verdad que sí yo un poco como confesión si siento es igual si vemos que en los siguientes años venga un entorno básicamente como el que tú comentas y me voy a poner bastante más personal y fatal en este momento pero puta en tal caso si es que tan horrible se ve el futuro te pregunto porque ya a veces a veces sí me cuesta incluso una personal responder esta pregunta pero ¿qué carajo te mantiene con vida en tal caso? y un poco lo digo porque un poco en nuestra investigación no sé si tenga algo que ver pero tú comentabas que la lectura no debía ser un acto de evasión pero recientemente en uno de tus posts en facebook mencionabas que en efecto empezaste a hacer eso que la lectura la empezaste a ocupar como algo de evasión entonces no sé si ¿perdón? procrastinación procrastinación no evasión a ver sí sí hay lectura de evasión señor de los anillos literatura fantástica que a mí me gusta también en la ciencia ficción que yo he escrito ciencia ficción pero no yo no estaba hablando de eso yo estaba hablando de la procrastinación está hablando por ejemplo estoy escribiendo un libro sobre la filosofía de Wilhelm que se aplicó a la política pero ya hay años con ese libro y el 2020 decía que yo ya iba a acabar ese libro el problema es que mis fichas de lectura ya tienen más casi 400 páginas solo de fichas de lectura entonces es un monstruo eso que ya me ya se convirtió en una tarea más penosa leerme las mismas fichas de lectura de los libros que ya había leído que escribir entonces yo ya es como que entre un momento en que ya quedé atrapado entre tantas lecturas ya no ya no podía salir entonces llegó un momento en que tienes que parar de leer porque si si no ya leer es una forma sí bueno ahí sí retomo tu palabra leer es una forma también de evadir ponerte a trabajar no puedes escribir sin leer porque no puedes exhalar sin inhalar no puedes solo exhalar aire algún rato tienes que inhalar entonces no puedes escribir sin leer una persona que no lee no puede escribir nada no no qué va a escribir pero en algún momento tienes que dejar leerla y ya ponerte a escribir porque también si no lo haces también estás evadiendo yo le comentaba a mi novia ayer estábamos hablando y de un libro de Jordan Peterson que se llama Maps of Meaning que es un libro que tiene una vasta erudición sobre un montón de temas y yo le decía este tipo se tardó alrededor de 15 años en escribir ese libro y le entiendo o sea este tipo de libros requieren una lectura de cientos de otros libros entonces yo le entiendo que se tarde 15 años y yo le cambio de tema y le digo en cambio escribir un panfleto como la dialéctica de ilustración de Adorno o los trabajos de Marcus panfletos así yo podría escribir un libro así en tres meses le dije en cierta forma en chiste y en cierta forma en broma un libro de opinión un libro panfletario como los que escriben en la escuela de Frankfurt son libros que vos te sientas a opinar y después de opinar 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 ya tienes publicado el libro eso es también como hacer trampa ¿no? en cambio estos otros libros donde vos tienes que tener los argumentos completamente fundados en un montón de textos de información esos te llevan años pero por otro lado ese tipo de trabajos te pueden hacer caer en una especie de abismo negro porque puedes estar atrapado entre lecturas y tranquilamente puedes hacerte la paja mental de pensar que por leer estás haciendo un trabajo intelectual que no es cierto no hay que caer en esa trampa hay que leer aquí está mi gato Patuli que les vino hay que leer si lean todo lo que quieran pero no caigan en la trampa de pensar que simplemente leyendo ya se va a generar producción intelectual porque entonces ahí la lectura se puede convertir en una evasión si te pasas pensando que por el hecho de leer ya estás haciendo producción intelectual ahí puedes caer en otra trampa y esa otra trampa es la de pensar que no necesitas tú generar tus propias ideas entonces hay que tener un balance sobre eso vaya si está fuerte eso si está interesante es que claro el intelectual latinoamericano típico se pone a recitar los libros que ha leído y me parece muy bonito pero es que cualquiera de ustedes puede hacer lo mismo hijos o sea ustedes han tenido dos años de pandemia lo único que tenían que haber hecho es bajarse un montón de libros de bibliotecas virtuales y leer y están a un nivel de un profesor universitario en lecturas y les aplaudiría por eso lean todo lo que quieran pero es una paja mental pensar que porque te pones a hablar de los libros que has leído y estás haciendo trabajo intelectual no estás haciendo trabajo intelectual estás haciendo la mitad del trabajo intelectual la mitad del trabajo es leer pero la otra mitad del trabajo es poner la fábrica a trabajar y generar las ideas no ideas de opinión como las de la escuela de Frankfurt aprovecho para mandar la mierda a la escuela de Frankfurt siempre que puedo no ideas de opinión sino ideas fundadas en argumentos pero en algún momento hay que parar también la evasión de estar solo leyendo y ponerte a producir pero ese es el problema en el que estamos ahorita muchos yo estoy ahorita empantanado yo reconozco que en este momento estoy un poco empantanado en esa etapa y esa es mi propio mi propia crisis de la pandemia ha sido eso sí bueno sí creo que bastante estamos en ese en ese tipo de situación esta parte que dices tú de de crear bueno de escribir no solamente leer yo lo intento poner como sinónimo escribir igual crear y ese crear pues en el sentido como que un poco más amplio pues retomando esta idea del arte como tal no sé hay han habido momentos en los que has sentido que la escritura más que nada la creativa tratando de a lo mejor escaparse aún más o no escaparse aún más sino como de ya estar bastante harto de tanta teoría de tanta cosa que literal es como que si llega a ser complicado entender en realidad porque son demasiadas referencias y más es muy fácil empantanarse perderse entonces para dar sentido a todo lo que digo esta parte de crear sientes tú que a lo mejor no sé pueda tener más sentido en lo personal si es que se manifiesta de una manera como que más creativa ficción no sé música en tu caso si has logrado explorar estas otras facetas más allá de la escritura para crear algo yo la música ya la dejé yo fui músico yo pensaba que era compositor cuando era de su edad yo pensaba que era compositor decía no yo soy compositor y tocaba guitarra clásica escribía para cuarteto de cuerda estudiar armonía toda esa cosa pero no era o sea tenía el talento justo como para tratar de disimular pero no tenía el talento total como para realmente dedicarle tiempo de verdad o sea para que realmente saltara eso entonces fue una de las cosas que me hizo perder el tiempo estudiar música otra la teología digamos bueno son cosas que tienes que experimentar en mi caso yo experimenté así cada quien tiene su camino lo único que te aconsejaría es que claro cuando trabajas en una cosa tienes que hacer los horarios en tu vida en tu año en tu día en tu semana para que el día en que estás trabajando un tema te dediques solo a ese tema ¿no? y después ya cojas asumas los otros temas es un consejo porque cuando uno trata de acaparar muchas cosas al mismo tiempo en casa lo que me está pasando a mí en estas semanas estoy congelado y tengo tantas ideas y proyectos que ya deberían salir que ya me ya me congelo porque se se ponen unas frente a otra de ahí y no te dejan moverte ¿no? entonces ahorita estoy más bien tratando de nadar hacer ejercicio para dejar esa etapa de lado pero si es complejo ¿no? si es complejo sí la verdad que sí cambiando un poco la temática y un poco también relacionada a esta parte musical que si bien nos dices que ya ya la dejaste pero igual no sé me da curiosidad ¿existe o existió tal vez alguna canción algún álbum alguna pieza actual o histórica que no sé pensaste puta me hubiera encantado haberla componido compuesto o no sé haber sido parte de la creación de esa obra ¿hay alguna obra que te cause envidia la autoría digamos y por qué? oh claro tal vez The Final Cut de Pink Floyd es una obra extraordinaria muchas personas piensan que las mejores obras de Pink Floyd son The Wall o The Dark Side of the Moon o Would You Were Here pero la que yo creo que es la obra cúspide del trabajo poético de Roger Waters es The Final Cut donde habla acerca de los sueños rotos de la posguerra en Inglaterra el trabajo de Electric Light Orquest también me parece fascinante grandes autores ¿el cual perdón? Electric Light Orquest ellos tienen trabajos buenísimos son muy muy buenos realmente el grupo Yes el trabajo de Steve Bay ¿no? bueno y los Beatles evidentemente Bad Finger que es una banda muy trágica sí me gusta mucho ¿no? hay muchos autores bastante buenos la música tiene bastantes recursos importantes ¿no? en ese sentido le da la razón a Schopenhauer Schopenhauer dice que es fatal es cíclico el universo ¿no? y es es fatal estar atrapados en esta rueda eterna pero que lo que te puede redimir es la belleza artística eso dice Schopenhauer ¿no? y después las ideas de Schopenhauer serán caricaturizadas por Teodoro Adorno pero bueno la idea sería que la belleza en cierta forma sí te ofrece una salida una redención te puede humanizar la belleza el otro día leí una cita de un autor llamado Richard Bach que no es un autor erudito no es uno de los grandes autores para presumir de su erudición y no es otro y es que es un autor medio ligero gringo que se llama Richard Bach que sube sobre aviones y sobre gaviotas pero este tipo dice es un es un ideal la humanidad no es una ontología la humanidad no es esto no es ni siquiera es la política ni las personas la humanidad es un horizonte la humanidad es una cosa hacia donde ir me gustó mucho esa frase del tipo realmente creo que por ahí podría estar y la belleza la estética es como que nos muestra en cierta forma una clave para humanizarnos en ese sentido cuál ha sido la obra de arte en general sea musical sea literaria sea del tipo que sea película lo que sea cuál ha sido la obra artística que digamos más te ha humanizado que más te ha sensibilizado humanizado creo mejor a ver mis dos novelas favoritas digamos son los hermanos Karamazov de Dottoyevsky donde te muestra lo que es el infierno y Guerra y Paz de Tolstoy donde te muestra lo que es el infierno pero León Tolstoy por lo menos te deja una ventana abierta hacia la redención que no tiene Dottoyevsky Dottoyevsky tiene una buena descripción del infierno pero le faltó mostrarte que el ser humano no solo es infierno en la literatura de Dottoyevsky solamente se muestra el infierno del ser humano por ahí Alexei Karamazov como que es una es una llama que trata de mostrar la posibilidad de que hay otra cosa pero no en cambio León Tolstoy ese sí que te muestra que después de la invasión napoleónica y la destrucción de Rusia queda abierta la puerta a la redención al cielo azul hay una escena donde el príncipe Andrei que es un personaje de León Tolstoy está en una batalla en Austria contra Napoleón y cae herido entonces él cae herido y pasa incluso Napoleón caminando junto a él y el príncipe Andrei ve para el cielo ve hacia arriba y se da cuenta que las nubes y la claridad del atardecer son indiferentes a la muerte que se está dando en la batalla entonces ahí se da cuenta que hay algo más allá de Cristo que es Napoleón de las muertes políticas de la sangre del dolor hay algo sobre ellos y es el cielo azul el diáfano esa es una obra gigantesca guerra y paz de León Tolstoy es una obra gigantesca el trabajo de Borges también muestra la posibilidad de que hay algo que está sobre el pensamiento sobre los odios y es algo que trasciende me gusta lo trascendente me gusta Dante Algeri y Emanuel Swedenburg porque de lo común de lo evidente ya se habla mucho es bien conocido digamos entiendo en ese sentido te quisiera igual hacer esta pregunta bueno los libros que nos mencionas tú mismo lo dices si tienen como que este componente a lo mejor se podría decir hay algo trágico hay algo fatal pero también está esto trascendental de todas formas hay perdón sí sí así es tienes razón sí de todas formas no sé hay algún libro obra de triato otra vez hay algún hay algún libro del que te hubieran dado ganas o te dan ganas de haber sido protagonista o sea tipo revivir tú personalmente alguna historia de algún libro no sé o ya sería demasiado fuerte y por qué claro hay la obra de Shakespeare no pero no quisiera hablarte de mi libro favorito en todo el mundo que es el libro de Ezequiel que está en la Biblia el libro de Ezequiel es increíble porque el tipo empieza viendo claro imágenes de ángeles que vuelan en el cielo arrastrando el mar y toda la cosa pero después se convierte en una profecía de la caída de Jerusalén y después en un vaticinio de lo que iba a pasar en el futuro y el libro de Ezequiel te muestra una utopía 700 años antes de Cristo o sea 200 años antes de que exista Platón con su república ya 200 años antes de Platón Ezequiel ya muestra una primera utopía política fabulosa que es de esta revelación de los 12 tribus en el futuro mesiánico es una cosa nueva la primera utopía la escribe Ezequiel 700 años antes de Cristo y es una una epopeya ese libro entonces es la posibilidad de entender los futuros posibles y los pasados posibles creo que se encuentra en el libro de Ezequiel y ese es uno de los libros que siempre he querido reescribir de hecho he hecho algunas aproximaciones pero ya conocerán tanto tanto hacia el nivel de digamos no sé tenemos alguna máquina del tiempo lo que sea o algo así y literalmente tú vivir todo lo que vivió Ezequiel si estarías dispuesto te gustaría hacer eso tan así vivir lo que vio él no muy fuerte no es que los profetas son gente que la pasa bien los profetas los matan verlo sí ver desde ahí la cosa sí vivirlo no lo creo o sea ya para dramas las que estamos viviendo ahora tenemos nuestros propios dramas aquí date cuenta Ecuador es una sociedad rara en Argentina en Estados Unidos en España hay mucha lucha intelectual hay un intelectual que dice una cosa y varios intelectuales que dicen otra hay una especie de disputa en Argentina en Canadá aquí no aquí lo que tienes es la prohibición tácita de escribir y publicar nada que no esté relacionado con ciertas ideologías políticas es como que el peor crimen que puedes cometer es escribir libros este es un país increíble donde si es que escribes libros se te penaliza se te sanciona se te penaliza lo que se aplaude es no hacer nada la mediocridad eso es aplaudido ser miembro de determinados partidos eso es lo aplaudido entonces eso es lo que yo te diría que más bien el drama que está viviendo la humanidad en este momento y bueno y en este pedazo de universo que es el Ecuador me parece bastante bastante decidor bastante parecido a las grandes epopeyas humanas que hemos tenido en algún momento la verdad que sí la verdad que sí bueno esa en realidad era la última pregunta muy interesante todo lo que nos has comentado si da para procesar toda la información que nos has dado pero no sé hay tal vez a lo mejor alguna cosa algún comentario alguna frase o algo así que te gustaría añadir destacar rescatar de toda esta existencia existan existen solo existen no den valor den sentido a la existencia den sentido a sus existencias pero eso me digo a mí mismo también o sea no es un consejo que deberíamos asumir todo demos sentido a nuestras existencias muy bien me gusta me gusta cuesta pero me gusta bueno muchas gracias Andrés de verdad fue un gusto haberte conocido mucho más fue un gusto haber intercambiado algunas ideas algunas palabras y eso no sé si los chicos quieran decir algo Martín más que nada darle gracias por tomarse el tiempo y bueno compartí los datos que compagino mucho muchas gracias bueno gracias a ustedes no no simplemente quería añadir igual me sumo el agradecimiento yo quiero decir una pequeña cosa yo el que yo no te conocía realmente entonces me pareció un trabajo bastante interesante y me llevo un par de pensamientos que has lanzado y me quedaron ahí en la cabeza entonces de verdad que ha sido un placer pues que nos hayas brindado este tiempo bueno chicos suerte gracias entonces nos será para la próxima listo éxitos en todo chau 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 chau